hola que tal amigos bienvenidos sean a un nuevo episodio de aldemots 9 si 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 nuevo nuevo episodio obvio ni modo que sea viejo apenas lo estoy grabando es más todavía ni lorito ay dios mío con mis tonterías bueno chicos como dije anteriormente este vamos ahora a trabajar con el tema de la energía con el pago pero también con la minería vale y la minería casualmente sigue siendo algo que voy a sacar del de el ocultismo pero desafortunadamente recuerdan aquello que le dije cuando mate a la dragona y le dije ahorita no ocupo el aliento del dragón tal vez después pero va a ser sencillo conseguirlo bueno sencillo conseguirlo si es el problema es que si lo ocupo vale y no ha pasado mucho así que primero primero vamos por la dragona de nuevo creo que solamente voy a ir a tomar el aliento de dragón y regresarme no voy a hacer nada más y dejo al dragón por ahí papaloteando creo que vanilejo no ha ido por él así que lo voy a dejar ahí por si van y quiere irse a tronarse lo bueno ya se la dejamos ahí y listo así que vamos a darle chicos vamos a ver cómo vamos a invocar el dragón pues obviamente con los en cristal como se hacen los en cristal con cristal ojos de ender y a lágrimas de gas qué bueno las lágrimas de gas las conseguimos sencillo porque tenemos el esta manera así que vamos de una vez al end con la dragona dragona donde todos aquí las vamos a invocar a la dragones que para conseguir el aliento y de dragones que uno y se enojó el enderman tranquilo enderman yo no fui de locura hoy toma 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 dale hay una manera fácil de recoger el aliento de dragón sin tener que estar recogiendo a mira el otro también sirve bueno termino de recoger chicos y bueno ya estamos de vuelta me traje 41 botellas y 22 del aire ahí me traje esta rosa que por cierto me di cuenta que necesito hacerme esto de la quest necesito ser un botle ancor que hacerme un botle darkness que eso también se va a venir ocupando pero bueno eso ya es a futuro vamos a guardar todo esto y esto también y necesitamos solamente una botella de aliento de dragón para poder hacer el ritual este del master main en marit nos vamos a ocupar una nether star un cristal a túnez todo te nota y en los dos picos una de netherite y el otro del 10 y un ok creo que ya tengo todo me hace falta solamente hacerme el pico de netherite nether star el cristal atunado dragon breath y el 10 y un pickaxe creo que tenemos todo falta solamente el book of binding este cosa de aquí tenemos el book of marine hacemos que vincular por acá esto aquí esto aquí tenemos el libro perfecto ahora necesitamos el ritual el ritual para hacer esta cosa es el de un fixex inverted tower ojo un fixis un fixis aquí está inverted tower vale vamos a ver esperemos y se combine con el que ya está puesto completado es lo que les digo quiere decir que con eso ya de cuenta que tenemos todo completito sería cosa de ver creo que ocupa más no serían 4 5 6 7 necesitamos dos más de los sacrificados bowl creo que si me quedé con las cosas están oscuras son otros dos más 12 vale ni mandado a pedir vamos a poner una dos ahí está ahora si colocamos todo nether star el pico ahora aliento de dragón el cristal atunado el total no funda y él y es ni él que me faltó ahí ah caray ese tengo que hacer el anterior y anterior a ese tengo que hacer la anterior madre mía se me fue enrollar por completo que sí que voy a ocupar cuántos picos de esto 1 2 y yo dije ya se consiguió a menos de que no se consumen se imagina que no se consumen ojalá porque están haciendo un pico tras otro vale chicos ya tengo la mayoría de las cosas vale ya tengo la mayoría lo que no sé si él y es impica que se va a estar consumiendo en todas las ocasiones es muy posible que sí así que es posible que necesite hacerme otros 23 picos no sé pero bueno vamos a ir probando vamos a hacer primero la primera lámpara vamos a colocar hierro grava el mt lamp el pico este y el libro a esto acaba de empezar perfecto nice pues si se consume así que voy a tener que hacer más picos de y es ni un y más cristales de estos tenemos la primera lámpara a esa perfecto empezando en la segunda lámpara y en tus huracanauts todo esto a veces se alarga es periodista y todo salga bien como yo espero espero que todo salga bien como yo espero y ponemos el de afric aquí minería del afric nice ahora colocamos el tótem otro cristal pico 10 mil pico de nether y está una nether star aliento de dragón la lámpara del afric y por último el libro de maris está esperamos un poquitín y tenemos ahí la lámpara de maris no era parte de la cuesta me falta algo más para terminar la pues si la la cosa está me tenía que hacerme una de más cualquiera vale dimensional mind shaft otro ritual más ahora si tenemos esto lo colocamos allí vale colocamos el 2 3 1 2 3 y 4 y colocamos el de chino ahí está interdimensional mind shaft ahora sí por fin después de media hora o una hora dos horas no sé cuánto tiempo pasó porque dos horas madre mía debo ser más organizado perdón chicos vamos a esperar un poco y ahora tenemos ahí la mind shaft dimensional ojito nada mal pero antes ojo ojo que la master miner maritz tiene durabilidad de ojo ojo ahí pero hay una cosa que podemos hacer con esto y no me da recompensa que chafa compadre sin recompensa no puede ser que dice aquí de 7 inicio de captura de monstros bueno este es el cubo para la nether star dice aquí ojito el ritual es en serio ala 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 que esto no estaba antes hay que hacer este ritual ojo que lo han modificado ojito eh bueno en fin lo que les decía vamos a tener que empezar ahora con otro mod que dirán ustedes navarro la energía para cuando dije dije que es bueno ay 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 para la energía vamos a ocupar el otro modo como estaba diciendo que se llama forbidden arcanus antes de poner a funcionar en nuestra generadora de minerales porque yo lo estoy haciendo de esta forma no sé la verdad porque a futuro la voy a hacer digo ahorita no ocupo tanto mineral para estar avanzando así que mejor 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 me voy por ese rumbo y listo y es que necesitamos algo que viene siendo esto que está aquí la eterna estela vale esto es lo que necesitamos y no es que sea caro el problema es de que hay que hacer todo un proceso vale espérate tiene que a tres variadas y estado necesitamos hacer la efe astus forje para esto vamos a ocupar los scrap de spawner primero creo para hacerlo a no separar dos como era para hacer la primera elfa estudios a ver a ver a ver le tendría que dar con un polvete creo que era con este polvete a un smiting table si no me equivoco este polvete lo conseguimos con arcane crystal dust o quemando el arcane crystal y el arcane crystal lo conseguimos de este bloque que parece que parece que tiene burbujitas bueno ese es el bloque vale pero ese ore no es tan complicado porque se encuentra bastante a cierta altura vamos a ver de hecho déjenme lo pongo aquí arcane crystal este pero y me lo de ahí pero no me pone la altura o o bueno ahorita lo van a ver yo me acuerdo es que no sé si hacerlo de esa forma porque a ver necesitaría conseguirme una 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 mena sea un bloque solamente uno de hecho de ese también podría ocupar a este que está aquí así me lo puedo llevar así perfecto nice ahora y vamos a buscar el otro que yo si mal no recuerdo ahí está ese de ahí vale me lo voy a llevar así ojo pete y ese me lo voy a llevar con toque de seda bien perfecto este también se va a ocupar el run y deslay también si se lo encuentran se pueden conseguir la mena mejor vale mejor este no sé si le afecte fortuna no pues si le afecta perfecto nice mira que además la afecta fortuna o que si le afecta vale pues ese es el que pongamos me lo llevé en mena para poderlo picar después con el mecanismo vale no lo llevo también de una vez perfecto vamos hacia arriba bien ya tenemos el polvete necesitamos un smiting table creo que me quiere que una ahora esto en teoría necesito una zona que vaya yo a dedicar a ese mod en específico donde era donde era contraje aquí pudiera ampliar aquí esta parte y dejar este chunk para eso específicamente y dejarlo al aire libre vaya yo creo que sí vale vamos a ampliar aquí grass comprimida en serio ojo no sabe que también se comprimir vale luego le voy a dar forma a todo esto no creo que va a quedar así nada más porque por ahí alguien me va a decir aprovecha el terreno verdad vicente luego me va a decir no yo ya no voy a decir nada ahora ya está vamos a aprovechar esta parte de aquí creo si mal no recuerdo esto hay que quemarlo primero sí y creo que era con ese polvo no es que no me acuerdo sinceramente necesito el libro roba forbidden tiene su propio libro si no si no me acuerdo mal bueno creo que es esto el que necesito el mundavitur dust justamente a ver mundavitur dust es el que ocupo según yo entonces vamos a necesitar el polvo este quemándolo vamos a quemar solamente la mitad por si acaso vamos a necesitar y necesitamos como se llaman estas cosas las membranas de los phantom 3g antes de que julia me diga algo por los chumis esto por aquí tenemos el mundavitur dust ahora sí creo que era así vale vamos a ver aquí tengo ya la smiting table vamos a ver si tiene su sección que tiene este arte no botania forbidden arcanos aquí está vale aquí nos pide los cristales acá nos pide el polvo por este lado nos pide el mundavitur vale perfecto por este lado nos pide el de orum para seguir avanzando el de orum lo conseguimos de esta forma o con la semilla que creo que si me traje creo que la vimos desde el primer episodio si mal no recuerdo pero no la tengo aquí vale a ver déjenme poner esto aquí ahí está esto también esto también es también para liberar un poquito de espacio creo que por aquí me la traje la que les dije que se llamaba orchid si no recuerdo mal aurum sapling no a que no recuerdo yo recuerdo que me las traje aquí están las yellow si yellow orchid vale esta es la planta que necesitamos esto nos va a dar de orum pero no sé si se puede o no era esta si es esta o no es esta espérate y aquí está para conseguirnos el golden orchid vale entonces primero necesitamos hacernos un de orum ingot que se hace de esta forma vale necesita charco a la fuerza madre mía 1 2 3 y 4 vale hacemos el charco al 1 como que cuento mal creo ahí está perfecto de orum ahí está el de orum ahora hacemos una yellow orchid y nos da la semilla vale ahora esta semilla según yo no se planta donde sea no sé si la puedo poner en botaní no se puede poner en botaní y que será en el piso a fuerza vale pero esa semilla no se planta así nada más en el piso necesita una tierra especial que se hace con será con el no no es con el mundo a vitor es con un como un polvo de este es el arcane de bombil vale no la voy a poner por este lado acá lo voy a poner aquí porque al final creo que solamente lo voy a usar una vez voy a poner agua aquí y plantamos aquí esto vale se pone joven 1 2 3 4 3 3 8 9 ahí está le damos clic derecho con el arcane este si se fijan cambia de color vale pero aquí ya podemos poner la planta esta no sé si le hace efecto el polvo de hueso yo espero que sí que necesito acelerar el crecimiento de eso para que me de los nuggets y con los nuggets hacer normal lingotes vale si le hace efecto perfecto vale esto me da para hacerme unos cuantos lingotes convertimos esta yellow dorch y demás semillas y tenemos más que vayan a estar produciendo constantemente perfecto vale no sé cuánto más necesito no le puedo aplicar el polvo de hueso a todas no uy estaría genial no vale listo hacemos más lingotes ahí tenemos ocho ahora bien necesitamos conseguir lo que es la dark stone esta si mal no recuerdo la estuvimos consiguiendo aquí cuando estuvimos picando casi llegando a la capa de la bedrock ahí se consigue bastante este tipo de piedra vale ahí está listo así tenemos más lo guardamos ahí listo ya tenemos ahí eso ahora necesitamos hacer esta estructura de aquí vale para poder hacer la efectos fork necesitamos 45 polishes dark stone que eso se hace con la misma dark stone necesitamos 9 arcanes que se hacen con la chisel polishes que se hace más fácilmente con la stone cutting aquí no funciona el chisel vale vale vamos a poner de momento esto por aquí metemos esto aquí ocupamos 9 9 y estos 4 se hacen con esto que se hace con polishes dark stone vale ocupamos 8 y 9 del otro vale 9 del otro 45 de este ok de este son 9 y de este 45 lo voy a hacer completo sería colocar en el centro un momento si empecé en el centro luego es 1 2 3 4 hacia afuera vale empezamos con este en el centro y luego 4 hacia afuera alrededor de este van los 4 chiseles ahí y luego sería a ver 1 y luego este y luego 1 vale este si este acá ahí está perfecto ahora colocamos en el centro let my team table si no me equivoco ajá dice una vez que tengas todo lo que necesitas necesitas colocar esta plataforma los 8 rings que se encuentran ahí son utilizados para los pedestales o para el carne cristal obelisc con el último bloque place en el centro de la plataforma arriba coloco en la my team table y dale shift click derecho con el mundavitur dash para convertirlo en la forja vale shift click derecho uy eh necesito colocar los pedestales al parecer o los cristales vale los obeliscos se hace con arcane policy dark stone block y arriba dos arcane crystal block vale chicos según yo ya tengo todo espero y así sea porque si no me va a dar el patatillo como siempre vale vamos a colocar el dark stone pedestal yo lo voy a poner no se 1 2 3 4 y 5 vale eh es que lo que no se si si estos los obeliscos estos los tengo que colocar ahí encima yo supongo que no bueno voy a poner estos aquí también y estos se supone que estos obeliscos lo que van a hacer es darle energía lo que no sé es si tienen que estar justamente posicionados ahí o los puedo poner donde sea es lo que no recuerdo lo voy a poner aquí para hacer la prueba vale simplemente para eso se supone que se colocan de esta forma lo que no sé si lo puedo poner así hay que darle click con el mundavitor shift click derecho y ya es el pez el obelisco vale ahí está que si afecta esto de acá la verdad no sé yo espero que sí necesitamos más mundavitor a ver que se me estaba pasando mundavitor acá necesitamos polvo de blaze y más membranas membranas espero no ocupar tantas todo el tiempo vale membranas hacemos mundavitor y listo le aplicamos mundavitor a este voy a tener que hacerme después de otro obelisco para que sean cuatro ya que esos obeliscos son importantes vale ahora bien con el mundavitor le damos shift click derecho a esto y debería de funcionar a ver por qué no furula me han engañado dice sneak right click con una pieza de mundavitor y lo convertirá en la forja ah ya vi que hice mal vale me falta un bloque aquí me falta un bloque en cada esquina y yo según ahí no iba nada y y si vale no le puse yo aquí aquí y no aquí y aquí ahora si no ah tampoco auxilio ahora qué será porque puse antes todos los textos yo creo que sí a ver si los quito lo voy a quitar y primero voy a tratar de convertirla a lo mejor es por eso porque los pedestales me los pide después a ver vale eso era no tiene que haber nada primero lo tenemos que convertir en la forja ya después colocar los pedestales vale anotado anotado ahí está perfecto bien ahora bien aquí tenemos esta pequeña interface en donde nos pide que estamos metiendo aquí algo que se llama boreal no sé qué experiencia por aquí está aureal vale pero la aureal se va generando poco a poco gracias a estos obeliscos ok gracias a los obeliscos poco a poco va a ir produciendo luego tenemos que meterle souls que son estos que parecen fantasmitas luego le tenemos que meter blood y le tenemos que meter experiencia ahora bien la experiencia la podemos meter con con botellas de experiencia la blood la podemos meter de que más tendría metido yo en la blood pincel en agarro pincel eh estoy pensando eh no me acuerdo pero creo que eran con estos tubos si más no recuerdo aquí está blood vale van a estar aquí vamos a dar aquí dicen la forja necesita de cuatro ítems para funcionar aureal souls blood y experiencia vale los aureal ya los traigo que son los que nos hemos encontrado por el mundo por ahí traigo pero como digo los genera los obeliscos las botellas de experiencia pues ya sabemos como las hacemos eh las souls la podemos conseguir con soul extractor o por ahí en el mundo creo que también vale podemos utilizar el soul extractor y se la sacamos a la soul sand vale y lo de la blood dice que la blood se junta crafting the studio killing mobs with the mystical dagger yo recuerdo que solamente era matando mobs aquí cerca de esta cosa podríamos hacer el intento por cierto en inventario traigo esto que se llama elementarium vale lo que esto hace es permite crear ee ítems elementales dice aquí y creo que eso se lo puede poner acá vale lo que hace es mejorar la mesa había otra cosa pero a ver si luego lo vamos consiguiendo esos son los aureal botlet vale eso lo vamos a poner por aquí y se van a meter a la forja vale así que si se la encuentran por el mundo hay que guardarlo bien las almas necesitamos hacernos el soul extractor el soul extractor vamos a necesitar nether brick un nutriam no se que necesitamos el de wood planks ojito el de wood planks lo conseguimos de esta manera que se llama el de wood lock casualmente en mis exploraciones yo me lo encontré por ahí y lo tengo encima desde hace rato vale estos se encuentran en los dark forest si no me equivoco que se llaman creo que se llaman dark forest vale ahí lo vamos a encontrar y nos va a dar el de wood vale creo que puede ser cualquiera de los dos si no me equivoco si ahí está el de wood planks listo y lo otro que necesitamos creo que simplemente sería cristal no si cristal y listo aquí tenemos el udrium jar ahora necesitamos un bloque de cuarzo y necesitamos nether brick nether brick creo que no voy a tener nether brick por aquí no pero tengo ah si que tengo nice bien entonces nos hacemos el soul extractor nice perfecto ahora necesitamos algo de soul sand no se si tengo aquí aquí tenemos soul sand y miren vamos a colocar la soul sand bien y le vamos a dar con este click derecho papapapapapapapapapapapa hasta que salga la soul esos son la soul vale ahora este bloque se convierte en soulless sand esto se puede volver a convertir en soul-sands si, de que manera era tenía su forma para eso es una forma pero había otra no recuerdo, pero se podía volver a hacer soul sand de alguna forma, bueno luego me acordaré bien, esa es la forma de conseguir las souls, esto nos va a dar creo que es una soul por cada soul sand si no me equivoco, esto lo colocamos aquí y ya tenemos ahí 3 almas bien, ahora lo de experiencia como digo, con botellas de experiencia y lo de la blood según yo, vale chicos este episodio va a estar tremendamente raro para ustedes, bueno un poco ha sido demasiadas, demasiadas interrupciones pero bueno, a ver, les decía sobre el tema de la experiencia, bien, que la experiencia embotellada la podemos conseguir de cierta forma, pero en este caso, yo me puse a investigar y lo podemos conseguir con el botler, vale, creo que esto lo había mencionado antes y a mi se me fue completamente el rollo no sé cuánta esencia utilice vale, cada botella, pero este es mucho más sencillo que buscar cualquier otra forma, vale y como la experiencia básicamente free para nosotros bueno, esa sería una forma sencilla de hacerlo, vale botriler, botler, 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 botler ah, caray no puede ser botella, ahí mire, voy a hacer unas cuantas y lo metemos aquí en el botler le metemos aquí en el botler y nos va a empezar a craftear las botillas encantado, vale, o las botillas de experiencia, un momento, ya la reí aquí con esto, déjenme lo desvinculo perdón, lo desvinculo lo desbloqueo lo limpio, lo bloqueo lo vinculo y listo, que la ando regando vale, pues aquí se van llenando las botillas de experiencia y listo, eso sería todo esto venimos y lo metemos acá ok ahí, ahí se va llenando de experiencia, vale, vamos a necesitar más ahora bien, pasamos al tema de la blood, les decía yo que la blood también es sencilla de conseguir, porque según yo, vale, según yo lo podemos hacer con los spawners vale, matando a los nobs cerca de la efestus, según yo, vale entonces vamos a sacar por aquí no sé si haya diferencia con utilizar cierto mob o puede ser cualquiera vale, yo según si fuera bruja creo que era mejor pero no tengo, voy a utilizar el de zombie nada más que recuerden hay que meterle todo el desbarajuste bien, vamos a colocar el spawner por esta parte de aquí más que nada para probar que todavía funciona esto así voy a poner aquí, le metemos el comparador, le metemos la golden apple, la sound lantern le metemos la lana le ponemos la palanca y ahora bien, importante la vamos a poner en la mano izquierda nos ponemos un nether quartz y con la blaze rod le damos clic derecho esto para que si ven ahí donde dice spawn range lo que hago es disminuir el rango de spawn para que queden dos vale, para que no se spawneen hasta aquí solamente en ese radio vale, para eso es bien, activamos esto los matamos aquí uy que si aguantan vale, le voy a matarlos ahí cerca pero si aguantan y ahí tiene mira, tiene blood vale entonces si los matamos aquí cerca del altar pues se va llenando de blood lo mejor es matarlos de preferencia de un solo golpe para que mueran ahí dentro y no fuera bien, ahí tiene 1600 bien que tenemos que hacer ahora con esto pues upgradearla vale y para upgradearla vamos a necesitar vamos a volver por aquí Jorge vamos a necesitar fragmentos de spawner aquí está la de Forge para hacer la efectos Forge tier 2 necesitamos 500 de Aureal 10 almas 6000 de blood y 0 de experiencia pero necesitamos 4 spawner scrap y 4 arcane y cristal los spawners scrap según yo se consiguen rompiendo los spawner por eso les mencionaba que iban a ser importantísimos los spawners en un momento dado vale colocamos nosotros el spawner y lo rompemos nos da un montón de cosas entre ellos el spawner scrap vale y nos da los broken spawner aparte estos son de lenderío y nos da también los spirit orf que es lo que estuvimos juntando nos da más necesitar romper un montón de spawner porque aquí solamente me dio uno y eso que tengo fortuna creo que no le afecta fortuna por lo tanto ahí va a estar lo complicado no sé si esto spawner scrap lo podemos conseguir de alguna otra forma la verdad yo segundo solamente rompiendo spawners así que va a tocar romper cuatro creo que ocho porque necesitamos llevar esto a tier 3 entonces vamos a necesitar ocho spawner scrap ocho cristal y un montón de blood así que voy a llenar esto de blood voy a llenarlo de soul voy a conseguir varias más y lo llenamos de sprints vale bien ya tengo todo voy a buscar los spawners y vaya encontré algunos en una dungeon por ahí que está allá a 500 bloques vale no fue difícil hasta cierto punto pero bueno ya tenemos espero que ahora así todo bien vamos a intentar upgrade todo esto esta basura ahí está vamos a intentar upgrade la forja que yo ya tengo lleno aquí de blood la experiencia creo que no se ocupa las souls también tengo resto de souls aparte casi me lo acabo llegué a la mitad del soul extractor pero ahí está bien vale entonces vamos a necesitar hacer lo siguiente vamos a tener que poner más pedestales porque necesitamos ocho yo según aunque los cristales estén ahí los pedestales los puedo componer en otra parte vale espero y así sea si no pues solamente quitamos los pilares esos y listo déjenme ir por los pedestales que me hicieron falta arroba forbidden aquí yo según vale yo según porque supuestamente esto nada más es una recomendación entonces voy a poner no sé uno aquí otro acá y el otro aquí yo según me los reconoce entonces tenemos que colocar mira otra vez tenemos que colocar los cristales de estos vamos a ocupar ocho ahí está perfecto entonces vamos a tener que colocar uno dos tres cuatro y luego uno dos tres cuatro vale mi pregunta aquí es para esto upgradearlo creo que necesito un hammer aquí está necesito un hammer de estos vale vamos a craftearlo se me había olvidado el hammer por completo vamos a buscar vamos a buscar aquí hammer caray lo que nos sale forbidden no se llama hammer acaso no se llama gabel dice allí vale necesitamos hacer esto que se hace con clay madre mía una cosa tras otra clay así 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 y tenemos el blacksmith gabel heads y ahora hacemos esto así listo esto nos sirve para efectuar los rituales en la forja vale listo un poquito de recompensa nice bien ahora aquí nos dice que upgradeamos la forja vale ya teniendo todo puesto le damos creo que solamente con clic derecho sí pero no experiencia 04 ah me falta el eldewood planks es cierto que aquí en el centro va el planks hay hay never return never return eldewood planks voy a llevar los 5 no voy a hacer que ocupe más colocamos aquí el eldewood ahora si mira se ilumina y con eso significa que está listo le damos pamba ah mira si los detecta los pedestales nice así era cuestión de esperar nada más a que termine de hacer el ritual y hola chaval que me ha tronado en la cara pero ahí está ya tenemos la face to forge en tier 2 vale ahora como pueden ver pues ha consumido la cantidad de blood pero también incrementa la capacidad que tiene para almacenar más ahora podemos tener 50 souls ya se consumió todas y podemos aumentar perdón y almacena más aureal y más experiencia vale y se nos ha desbloqueado un slot más para poner estos que incrementan la capacidad de la de la forja vale entonces para llevarla al siguiente nivel que necesitamos más alma más blood y más aureal bien chicos ya tengo ahí lo necesario excepto el aureal que es lo que se está generando pero eso va lento mientras vamos a ir a buscar este aureal que se llama estelarite peace vale lo vamos a encontrar en las profundidades vale tenemos que ir hasta lo profundo y les voy a decir algo no es sencillo encontrarlo vale así que lo primero que tenemos que hacer es que vamos con una mena obviamente para luego poderla localizar vale lo picamos con toque de seda y ya la siguiente ya la podemos picar tranquilamente vale chicos he estado explorando bastante y no encontré el aure aún ahora les voy a decir algo ese aure es raro pero raro rarísimo de encontrarlo en el mundo así como así vale rarísimo super rarísimo según yo eso lo podemos encontrar en la capa menos 42 a la 40 algo así al menos eso dice la wiki aquí en el modpack este no sé si será así si estará más abajo si van cambiando la zona en la que aparece pero bueno al menos en la wiki dice eso donde dejé lo otro a ver espérate donde está donde está a que se ve me olvido creo que falta algo 1,2,3,4 1,2,3,4 y un chiseled polished darkstone vale eso es lo que me falta chiseled este me llevo dejamos esto y 4 de esto 1,2,3 y 4 ahí está vale colocamos los 4 arcane 1,2,3 y 4 y necesitamos el otro a ver aquí metemos este y tenemos este perfecto colocamos este aquí y ya tenemos listo el ritual clic derecho y esperamos a que suba de nivel y ahí está listo tenemos la de Festus Forge a nivel tripash ahora bien esto lo necesitamos solamente para poder craftearnos algo que viene siendo esto de aquí el Eterna Eterna Estela vale eso es lo que necesitamos hacer para eso necesitamos el Estelarite Peace que es lo que tenemos que encontrar justamente ese ore que se llama Estela Austron Estela algo así se llama Estela Arcanum perdón Estela Estela Arcanum que bueno también nos lo puede dar el Miner este en la Dimensional Chaff pero como les digo esto tiene durabilidad y yo no lo quería utilizar pero al parecer voy a tener que hacerlo y dejarlo ahí un rato para ver si podemos conseguir el ore a través de la lámpara vale ahora bien si gustan es que yo no quiero utilizarla pero bueno la vamos a dejar ahí funcionando para ver si podamos conseguir aunque sea uno solamente con que me diera uno sería suficiente barril o mochila no mochila de hecho aquí traigo mochila a ver vamos a mejorar esta que está en copper la mandamos a hierro luego de hierro para oro de oro a diamante uy ya no tengo diamante aquí pero creo que traigo aquí ¿no? ahí está y listo perfecto aquí adentro traigo más cosas que estuve consiguiendo mientras estuve explorando vamos a tirar bueno por acá para no dejar todo regado nice ya está vacía la mochila bien lo voy a dejar esto por aquí aunque me gustaría yo creo que voy a usar esta zona para la minería yo creo que sí vale lo voy a colocar por aquí bueno ya lo puse necesitamos una item pipe item pipe y una mejora de hierro lo pasamos a oro de oro ya no lo puedo subir a diamante igual de todas formas no va tan rápido de momento no va a ir tan rápido así que no hace falta vamos a poner por ahí lo voy a poner y arriba de eso voy a poner dimensional mineshaft vale y a este le voy a dar salida ahí está dimensional mineshaft tiene nueve slots aquí es donde tenemos que colocar la lámpara esta vale pero antes lo que voy a hacer es meterle un breaking creo que por aquí debo de tener ah por cierto es verdad me dieron esto bueno no me lo dieron me lo vendieron que tiene protección 5 mending un breaking y rebounding 10 vale le voy a sacar los encantamientos ya saben a dónde así que en un momento vuelvo bien chicos ya multiplique mending ahí lo dejé no sé por qué no se ve bueno tengo dos mending tengo dos un breaking para luego seguirlo multiplicando para aplicarse a las demás cosas vale vamos a dejar por aquí estos dos y le vamos a poner a la lámpara esos dos encantamientos juntamos estos mending un breaking y se lo ponemos a la lámpara ahí está mending y un breaking listo ahora ya la podemos utilizar pero igual voy a estar vigilándola para que no se me vaya a romper vale solamente necesito que me saque lo que les digo necesito ese ore nada más un ore nada más no pido nada más y ya sería todo esperimelo de si no vamos a tener que minar o buscar otra forma de conseguirlo lo más seguro que con una quarry y a buscarlo no habrá no habrá de otra porque es muy raro como les digo en fin esto se va gastando ya se gastó uno y ha sacado que uno dos tres cuatro cinco cinco ores pero bueno esto va a sacar de todo tipo de ores ese es el detalle de todo tipo de ores chicos de todo de todos el que se les ocurra aquí va a venir a caer vale también da el que necesitamos pero bueno de tantos ores a ver en qué momento nos los da igual hay que cuidarlo y si no pues volver a a craftearlo lo que yo no quiero es estar crafteando esa lámpara una y otra vez vale eso es todo porque ya ven que tengo que hacer las cuatro lámparas antes de poder llegar a esta bueno esta es la cuarta en fin con nada será cuestión de esperar ahora a ver si nos sale y lo dejaremos ya para el siguiente episodio chicos que por cierto aunque no avance con lo de la energía bueno debo decirles que aún así yo estuve juntando porque quiero avanzar vale lo que vamos a necesitar es Rau Uraninite esto es lo que vamos a necesitar de principio vale pero bueno ya lo dejaremos para el siguiente episodio y también dejaremos para el siguiente episodio ya empezar a hacer automatismos con el Refine de Storage bien vale chicos ojito que también nos dan un Obtenium vale no está mal bien espero no se me rompa y si se rompe pues bueno a craftear otra que tampoco es que sea cara en fin lo dejamos por aquí chicos espero que les haya gustado el episodio nos tocó hacer más rituales ahora de diferentes mods bueno nada sencillos algo tediosos algo tardados pero son sistemas que voy a automatizar a futuro vale principalmente los del Forbidden Arcanus la manera de conseguir la Soul hay una manera de automatizarlo pero ya lo veremos en el próximo episodio se me cuidan mucho chicos hasta pronto chao chao un abrazo SUSCRÍBETE wifi Gracias por ver el video.